En Nueva York, Wall Street registró una fuerte jornada al alza el día de ayer. El Dow Jones subió en un 1.85%, el Nasdaq en un 3.06% y el Standard & Poor's en un 2.47 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo breza cotizó en 107 dólares con 39 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 105 dólares con 20 centavos. Moscú, el mandatario ruso Vladimir Putin amenazó con una retaliación veloz como un rayo contra cualquier país de Occidente que intervenga en el conflicto a favor de Ucrania. Por su parte, autoridades ucranianas confirmaron que la fuerte ofensiva rusa continúa en el sur y oriente del país, aunque hasta el momento las tropas de Ucrania mantienen aún control sobre el territorio. Por otra parte, se confirmaron bombardeos aéreos sobre Kiev el día de ayer, mientras el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, visitaba la ciudad después de haberse reunido en Moscú con Putin. Washington, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que solicitará al Congreso de su país autorización para enviar 33 mil millones de dólares en financiación para Ucrania. Adicionalmente, Biden estaría planeando utilizar los activos incautados hasta el momento a los oligarcas rusos con el fin de poder proveer más asistencia al país invadido, mientras que el Congreso aprobó una norma que le permitirá a Biden utilizar una ley de la Segunda Guerra Mundial para proveer rápidamente armas a Ucrania en calidad de préstamo. Ottawa, legisladores en Canadá votaron de manera unánime para calificar los crímenes cometidos por las tropas rusas en Ucrania como genocidio. Washington, la Corte Suprema de Justicia Estatal de Nueva York determinó que las líneas de distritos electorales del territorio favorecen de manera inconstitucional al Partido Demócrata, ordenando que las mismas se delimiten nuevamente. Colombo, fuertes manifestaciones se han presentado en los últimos días en Sri Lanka exigiendo la salida del presidente Gotovaya Rajapakska en medio de la peor crisis financiera en ser atravesada por el país en varias décadas. El Senado de Nigeria aprobó un proyecto de ley imponiendo penas a depresión de hasta 15 años a cualquier persona que pague una extorsión para liberar a una persona secuestrada y eleva el castigo por secuestro a pena de muerte en los casos en los que las víctimas fallan ahora de la verdad Nueva Delhi. El Estado Indio de Rajasthan ordenó el racionamiento de energía con cortes de cuatro horas diarias en el suministro del fluido eléctrico en fábricas, siendo el tercer estado del país asiático en adoptar medidas que afectan la actividad industrial debido a la creciente demanda de electricidad en medio de una fuerte ola de calor. Washington, la farmacéutica moderna pidió autorización de emergencia al regulador de medicamentos de los Estados Unidos, FDA, para el uso de su vacuna contra el COVID-19 en menores entre los seis meses y los cinco años de edad. Berlín, activistas ambientalistas alemanes cerraron el paso de crudo por cinco puntos críticos o de oleoductos de su país, exigiendo que el gobierno busque otras maneras de reducir su dependencia de gas natural ruso que no sea dando inicio a nuevos proyectos extractivos en su territorio. Washington, el legislativo del estado de Oklahoma en los Estados Unidos, aprobó una ley que hace ilegal abortar después de los seis semanas de gestación, medida similar a la aprobada en Texas hace algunas semanas. San Salvador, según informa el diario The New York Times, el presidente de Ecuador, Navidio Bukele, ha incrementado enormemente su popularidad en las últimas semanas gracias a las fuertes operaciones que realiza en contra de las violentas maras que operan en su país, pese a que se le ha criticado por parte de organizaciones internacionales y el gobierno de los Estados Unidos por estar suspendiendo los derechos civiles al debido proceso y presunción de inocencia de los detenidos y acusados en muchos de los casos. Kabul, por lo menos 33 personas perdieron la vida y decenas más resultaron heridas en un ataque terrorista perpetrado ayer en una mezquita en Afganistán. Washington, la cotización de acciones de bolsa del gigante Amazon cayó fuertemente después de que reportaba pérdidas por 3.800 millones de dólares en el primer trimestre del año, llegando lejos de los 4.400 millones de ganancias que se pronosticaban en el mismo periodo. La compañía informó que gran parte de las pérdidas se debieron a 7.600 millones en pérdidas en su inversión en el fabricante de automóviles electrónicos Rivian Automotive, cuya acción ha caído en más del 75% desde su lanzamiento en bolsa el pasado mes de noviembre.